El momento número 5 de nuestro conteo se dio en el Super Bowl 23. Con poco más de 3 minutos por jugarse, Cincinnati derrotaba a San Francisco 16-13. La ofensiva de los 49ers necesitaba recorrer 92 yardas para ganar el partido. Fue entonces cuando Joe Montana mostró toda su maestría, estableciendo una serie de 11 jugadas que culminó con pase de anotación de 10 yardas a John Taylor. San Francisco ganó el partido 20-16. Nuestro momento número 4 es uno de los más dramáticos en la historia. El Super Bowl 25 fue el primero de cuatro consecutivos que alcanzaron los Bills de Búfalo y el único que realmente aspiraron a la victoria. Con 8 segundos en el reloj y la ventaja para los gigantes de Nueva York 20-19, la ofensiva comandada por Jim Kelly acercó el balón para un intento de gol de campo de Scott Norwood de 47 yardas. Lo que debía ser el momento de consagración para el pateador de los Bills se convirtió en su peor pesadilla. El balón tuvo la distancia, pero se fue ligeramente desviado, dándole la victoria a los gigantes. El Super Bowl 43 entre los aceleros de Pittsburgh y los cardenales de Arizona fue de grandes emociones. Nuestro momento número 3 llegó en los instantes finales del partido. Con 43 segundos por jugarse desde la yarda 7 de Arizona y el marcador 23-20 en favor de los cardenales, Ben Rotlisberger conectó con Antonio Holmes en las diagonales para darle la vuelta al juego. El pase era ligeramente alto, pero Holmes hizo una de las mejores atrapadas de la historia. Pittsburgh se convirtió en el único equipo en ganar seis Super Bowls. Los Patriotas buscaban su cuarto trofeo Vince Lombardi. Los Seahawks buscaban el bicampeonato. Con dos minutos en el reloj, los Patriotas ganaban el juego 28-24, pero los Seahawks movieron el balón hasta la yarda 1 de Nueva Inglaterra. Con 25 segundos por jugarse, Seattle, en lugar de correr, decidió ir por un pase. Russell Wilson buscó a Ricardo Lockett en el rápido dentro, pero su envío fue ligeramente adelantado y el novato Malcolm Butler se anticipó y le interceptó el balón para preservar el triunfo de los Patriotas. El momento más increíble en la historia del Super Tazón se dio en la edición 42. Los Patriotas de Nueva Inglaterra buscaban ser el segundo equipo en terminar una temporada perfecta, pero los gigantes de Nueva York, contra todo pronóstico, lo impedirían. Los Pats ganaban 14-10. Con poco más de un minuto por jugarse, los gigantes tenían el balón en tercera y cinco en la yarda 43 de su propio campo. Eli Manning fue presionado, pero de manera milagrosa evitó la captura. Soltó un pase largo y David Tyree hizo una recepción increíble, ayudándose con el casco, pese a tener encima al safety Rodney Harrison. Esa jugada milagrosa abrió la puerta para el posterior touchdown de Pláxico Burres a pase de Manning de 14 yardas, para que los gigantes se alzaran con el triunfo 17-14, en una de las mayores sorpresas en la historia del Super Bowl.